Si estás buscando un regalito para un baby shower o también para la llegada de un bebé, entonces tienes que ver la siguiente nota que está llena de detalles. Hola mami, soy Karin Cruzalegui de la marca Pishpitas, una alternativa diferente, dulce y tierna de regalos para baby showers y resígnacidos. Pishpitas ofrece su línea básica de ropa para bebés de 0 a 12 meses, en algodón 100% pima peruano, en presentaciones divertidas y útiles. Tenemos por ejemplo nuestros productos en arreglos con flores artificiales, en cestas de mimbre, en material de trupán, en cajas y otros tipos de empaque con toques delicados. Contamos básicamente con tres categorías, nuestra florería, flores artificiales combinadas con ropa de bebé, en base de trupán, en cajas, en forma de ramos tipo buquete. Luego tenemos la dulcería, aquí le damos formas de todo lo que son dulces a nuestras prendas, como paletas, cupcakes, muffins, milkshakes, helados, caramelos, marshmallows y mermeladas. Y por último, nuestros productos en cestas de mimbre, por ejemplo, canastillas acompañadas de flores artificiales, con prendas y accesorios. De acuerdo a la necesidad y al presupuesto del cliente, se pueden elaborar bandejas, canastillas y moisés de diversos tamaños. Dentro de la categoría de cestas de mimbre, tenemos diversos sets de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, tenemos el set de baño, el set hora de la papita, el de hora de cambio de pañal, hora de dormir y el set de pishpitas, que está compuesto por toda nuestra línea básica. Te invitamos a visitar nuestra página web, pishpitas.com, donde vas a poder apreciar todos nuestros productos. Nos encuentran en Facebook como pishpitas.mama.wawa y nos puedes contactar a través de nuestro correo electrónico ventas.pishpitas.gmail.com y también al celular 9560-23367 o al RPM numeral 9560-23367. Todos nuestros pedidos son entregados por delivery y pueden hacer los pedidos con un día de anticipación. Esperamos que nuestros productos te hayan gustado. Ya sabes, Mami, que si tienes algún baby shower o quieres darle una linda bienvenida a recién nacido, piensa en pishpitas, regalos con detalles dulcemente tiernos.